¡Hola! Soy Santi y hoy vamos a ver las nuevas figuras de Limit Breaker Dragon Ball porque tenemos un nuevo personaje, que es Ultimate Gohan. También tenemos a Cell en su forma final. Y por supuesto, debemos de tener a Goku en su Ultra Instinto. Y vamos a abrirlos para ver cómo son. Ok, entonces vamos a abrir primero al Ultimate Gohan. Entonces lo vamos a abrir. Y aquí está Ultimate Gohan. Este es Ultimate Gohan. Tiene cinco articulaciones. Se puede mover su cabeza, sus brazos y sus piernas. Su detalle de las arrugas están muy padres. Su detalle de su ropa, de su fleco, de su pelo, de sus botas. Todo está muy padre. Y su cinturón. Estas son las tres figuras de 12 pulgadas. Cell. Se puede mover sus brazos. Su pintura de la cara. Sus botas también están muy padres. Se puede hacer poses. Es Goku. Su pelo está muy padre. Porque es plateado metálico. Su ropa hace ver como si estuviera rota. Como si hubiera terminado una batalla. A mí me gustaría estos muñecos para tenerlos de colección. O pues para jugar con ellos. Pero me gustaría mucho para tenerlos de colección. Después de dejar que se pelearan un ratito los tres. Yo le doy gracias a Bandai por haberme dejado jugar con estas nuevas figuras de Limit Breaker Dragon Ball. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.